Bienvenidos, queridos leones, a la ADELA de Cresud Sociedad Anónima. Y el desafío de ustedes es armar un plan de negocios. Ustedes van a tener que definir qué es lo que se tiene que plantar en estas mil hectáreas de campo. Lo que estoy haciendo es un análisis artesanal de la tierra. Después tomo una muestra y la llevamos a analizar a un laboratorio. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al mercado. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Lo que hay es un poco así de adrenalina con gente tratando de comprar al precio más bajo posible y gente tratando de vender al precio más alto posible. Nos dieron un desafío que es armar como un plan de negocios en un campo. Nosotros lo que necesitaríamos es información del suelo y de clima. Tengo el reporte de Carla, ¿quién es el reporte de ustedes? El reporte de Carla todavía no está. ¿Sí, está acá? No, no, por eso no lo pongo, lo vamos a sacar. Disculpame. No nos va a servir un dato que sea globalizado de Argentina cuando se tiene que trabajar por zonas y zonas. Pero no es que dice en toda la Argentina va a llover o no. ¿Ves que está el mapa? Y vos podés fijarte. Pero ahí no te dice. Tenés la estadística al costado. Si no encontramos el específico, no vamos a probar la mesa.